A los que vinimos después de cuántas horas aquí sentamos? Hora y cuarenta El abuelo de hoy me está lejos también En realidad quedaron de las cinco dos buenas porque ni las cerraron los ojos No entiendo que las cerraron los ojos No entiendo que las cerraron los ojos No entiendo que las cerraron los ojos La gala En la banda. ¡Vamos! 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 No es cierto. ¡Y de una lo bloqueo! ¡Vamos. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¿Viene usted? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y qué es nuestro papel? ¡No! ¡Aca no es acá, sin el calor, la questa presa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Luchanla, luchanla. Luchanla, luchanla. Luchanla, luchanla. Luchanla, luchanla. Luchanla. Luchanla, luchanla. Luchanla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Defina, lleno de LinkedIn! ¡Defina! ¡Buenas, buenas! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Mírale! ¿Cómo es y yo le jura a decir algo? ¡Ay, pero espérate! Ni yo le voy a mirar 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 a mirar. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Primer tiempo!